Existen ladrones de negocios, ladrones de bancos y por qué no, hasta ladrones de focos en el Serengeti Urbano, pero nunca. Un ladrón de pasto, oriundo de la tierra de la estatua de Poseidón. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Lord Pasto En las tranquilas calles del Serengeti Urbano yucateco, después de la tormenta provocada por Chuck, al ver a su competencia Poseidón, instalado en el mar, Los ladrones de pasto se hacen presentes, sin embargo, los protectores de esta hierba adornada en los alrededores de los recintos vigilan con gran empeño Que se evite la sustracción de este objeto natural El ladrón de pasto generalmente ataca por las noches, sin embargo, al haberse hecho tarde y al mover la visita natural por la mañana, la sustracción se hace complicada Y los vigilantes de los amantes de lo ajeno se hacen presentes, no importa hasta dónde llegue el acto heroico, ellos sabrán exhibir las fechorías de los amantes de lo natural Y es que Lord Pasto, enfurecido al capturarlo infraganti, se le echa encima al protector de la naturaleza yucateca Sin embargo, con lo que no contaba es con los puños de acero del hombre invisible, quien lo mandaría a sentar a la jardinera de enfrente Generalmente, en estas ocasiones, cuando personas de la tercera edad se sienten de 20 años y quieren golpear a sus semejantes El hombre invisible hace su aparición y le da una dosis perfecta para colocarlo en un lugar seguro Y es que Lord Pasto, al ver que sus puños no tuvieron eficacia Fue por su camioneta para arrollar al defensor del pasto Llegando la policía inmediatamente para perseguir al Lord Pasto Junto con el material sustraído de la tierra La doctora Chequelete nos habla al respecto Así que ya lo sabe Si encuentra un agujero en su pasto y detecta la presencia del enemigo Tenga cuidado Ya que Lord Pastos existen en todo el mundo De edades Y manifestaciones psiquiátricas distintas Geografía Ñera presentó Relatos salvajes El Serengeti Urbano Lord Pasto El Serengeti Urbano Enduro